Continúa la información en France 24 y es tiempo de hablar de economía, para eso estamos con Luis Méndez, que nos trae un completo resumen de lo que ocurre entonces en los continentes con los mercados del mundo. Iniciamos hablando de China y Alemania que consolidaron sus lazos comerciales en Berlín y firmaron que van a proteger el libre intercambio comercial de estas dos naciones entonces, Luis. Sí, esto tiene que ver mucho con la guerra arancelaria que se ha desatado entre Estados Unidos y China y en el marco de esta situación que se está presentando, la primera economía de Europa y una de las más sólidas del mundo, firmaron acuerdos por un valor de 20 mil millones de euros. Luego de la guerra comercial con Estados Unidos, China ha reforzado su presencia comercial en Europa. Después de participar en una cumbre en Sofía, donde intervinieron países del este europeo, ahora concreta acuerdos con Alemania. El intercambio comercial entre las dos economías fue durante el año 2017 de 186 mil millones de euros. Durante la visita del primer ministro chino, Li Keqiang, a Berlín, ambos países se comprometieron a mantener un libre comercio y defender el multilateralismo. El sector tecnológico y automotriz serán los más beneficiados de este nuevo acercamiento comercial. Bueno, Luis, y vamos a hablar ahora de las cifras ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos que destacan el crecimiento que ha tenido la tasa de empleo durante los últimos meses en este país norteamericano. Sí, precisamente la agencia gubernamental ofreció cifras al Departamento de Trabajo en Estados Unidos y destacan el mayor crecimiento en cuanto a ese país durante los últimos años. El informe mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales refleja que durante el mes de junio se crearon 230 mil nuevos empleos. No obstante, el índice de desempleo en ese país aumentó hasta un 4%, un crecimiento de dos décimas que no afecta la confianza en el mercado laboral estadounidense. Este incremento tiene que ver porque este mes hubo un mayor número de personas que buscaron empleo por primera vez. Este es el mes número 93 que marca un crecimiento sostenido del empleo en Estados Unidos. En promedio durante el presente año se han creado 215 mil puestos de trabajo. Bueno, pues noticias positivas para Estados Unidos en el marco de todo este tema proteccionista que ha desarrollado el presidente Donald Trump. Vamos al continente africano porque en la localidad de Conaki, que es la capital de la República de Guinea, la gente está protestando por el alza en el combustible. Cuéntenos qué ocurre entonces en este país del África Occidental, Luis. Sí, precisamente en ese continente, en esa nación, el litro de combustible pasó de 54 centavos de dólar a 76, lo cual generó un malestar dentro de la población. El valor del combustible fue incrementado en un 40%, lo cual ha generado una serie de reacciones dentro de la población. Un informe de la agencia de noticias Reuters refiere que el aumento del combustible ha influido en el valor del transporte, bienes y alimentos. Guinea es la tercera nación de África que aumenta el valor del combustible durante el último mes. Egipto y Sudáfrica lo habían hecho previamente debido al alza en los precios petroleros. Y terminamos entonces nuestros temas hablando sobre la empresa Tesla que ha visto en la obligación de incrementar el precio de sus modelos que se comercializan en China. Sí, esto es una situación que se presenta como consecuencia de la guerra arancelaria que China y Estados Unidos le han aplicado a bienes de importación. Tesla, una empresa que ha confiado en China para impulsar la venta de sus vehículos eléctricos, ha anunciado un incremento de 20% en sus modelos S y X que se comercializan en ese país. Esto representa un aumento de 20 mil dólares en el precio de los vehículos. El Model S pasó de 107 mil dólares a 127 mil durante el mes de mayo. Tesla había anunciado que disminuiría en 14 mil precios. El Model X ha parado según una reducción del 25 al 15% en los impuestos a los vehículos importados a partir del 1 de junio. China contribuyó con los ingresos de Tesla en el año 2017 con un 17%. Hay que destacar que la empresa de vehículos eléctricos envía unas 15 mil unidades al año a ese país. Y cuéntanos los indicadores de la jornada. ¿Cómo están las bolsas del mundo, Luis? Las principales bolsas del mundo cerraron de manera positiva. En Estados Unidos, sobre todo Wall Street, se vio impulsado por un crecimiento en el mercado financiero y esto le permitió cerrar con números verdes. También en Europa hay números positivos. También se vieron beneficiados por todo este aire que envuelve a Wall Street en Japón. También creció el Nikkei japonés. Abrió muy bien la semana. En Latinoamérica hubo cierres mixtos. Lamentablemente, el Merval argentino cayó durante la presente jornada. Los otros tres indicadores cerraron de manera positiva. Y por último, entonces, la citrada del día con que nos sorprenden esta tarde. Tiene que ver con los 608 millones de euros que ha invertido la empresa Samsung en ampliar su fábrica de teléfonos inteligentes en India. Inauguraron hoy con la presencia del presidente de Surcorea, en este caso en India. Y ahora ya piensan con ampliar esta planta durante los próximos tres años. Bueno, pues es la información económica. Gracias, Luis, entonces por este recorrido. Y ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com y por supuesto aquí en France 24.